Vamos. Una, dos y tres. Esto es lo más cerca que hemos estado de arrancar la movilete. Que arrancar va a arrancar, pero costará sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y cerveza. Pero contemos la historia desde el principio. Esto es una moto, por si no lo sabéis, una movilete. La transportina. Le vamos a arrancar, se la ha encontrado Paco en la chatarrería y se la ha traído. Y le ha costado relativamente poco dinero. Así que vamos a hacerle un bien, vamos a lavarle la cara, porque esto no merece la pena restaurarlo. Y a ver qué pasa, ¿vale? Y aprovechando que una empresa que fabrica productos de limpieza me manda este paquete. Que todavía no sé lo que tiene, pero que son productos de limpieza para limpiar cosas muy sucias. Vamos a abrirlo a ver si hay algo que valga para esto, ¿vale? El paquete no lo había abierto antes, así que tampoco se me dio. Vamos a ver, vamos a ver, esto tiene un catálogo y un montón de cosas más. Ahora lo miramos, a ver, esto tiene un, mi idea, así aquí tiene el bote, esto que es desengrasante industrial alcalino. Y esto es desengrasante pH neutro. Y ya está. Si es que viene un desengrasante neutro, otro que es alcalino. Y esto que es un desengrasante a presión alcalino para piezas y superficie. Pues, vamos a usarlo, a ver qué tal va. Vamos a ver, nene. Ese mismo paquete se lo envían a otro youtuber y estaría dando saltos de alegría y contando lo bueno que es. Luego te quejas de que las casas no te hacen ni puto caso. Venga, grabando. Vale, ahora voy a darle con un gasol para que vean lo que limpiaría el gasol. Que lo ha pegado. Vale, que el gasol hace esto. Y ahora vamos a utilizar este. Eso, déjalo ahora que actúe. Pero estás de lo corto. ¿Sí que es? Vamos. Mira a ti. Pues te lo dejo. Sí. Pero esto ahora dice que con abundante agua. Pues vamos a poner el agua. Te lo avisa. Vamos. Bueno, se sigue grabando. A ver. Al pan va y al vino como loco. Vamos a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver con esto. Sí, yo creo que sí. Sí, no. Vamos a traerlo. Sí. Nos dice que es el calentamiento. ¿Qué tal se composta? Sí, claro, esto... Esto era un manguerazo Grabando, enséñalo Vamos a hacer el pH neutro Vale Ahora vamos a utilizar El de el misil Y ahora, en plantel Vamos a usar Este que es ¿Vale? Una banda No hay diferencia No hay diferencia El gasoil Poco Esto, que es el misil Se ve que ha limpido más Y este ha dejado por cercos También es verdad que aquí están las esquinas Que es lo que más sucio Esto En principio limpian bastante El bote que llaman misil Huele muy fuerte Pero es el que más limpia El que llaman PHP neutro Limpia bastante Pero menos que el misil Y mucho mejor que el gasoil Pero que si lo usa dos pasadas Limpia igual que el misil A ver ¿Carbolado o no? Hemos limpiado el chicle Que estaba obturado Pero tiene pinta El carburador De estar necesitando Una buena limpieza Vamos Vamos Una, dos y tres Sonido Tiene que cambiar el carter También tengo que cambiar el carter ¿No? Pues ya he visto que hemos hecho He pegado de preparar Es decir que arrancar, quiero arrancar Carbolador Sin que tiene mierda Por todos los sitios Así que me voy a ver Si me vengo entre semana Y limpio el carburador Con la máquina de ultrasonido Vamos a usar también Los mismos líquidos que nos envía esta gente, que ya he visto que más o menos se ha quedado esto bastante bien. Hay un líquido que hay que mezclar con agua, que en caliente funciona mejor, que es el misil ese. Pues vamos a probarlo, a ver si limpia bien los carburadores. Y eso, pues que ha quedado bastante bien, este me gusta. Lo que vamos a hacer con la moto la vamos a limpiar entera, la vamos a arrancar, no vamos a dar la vuelta. Y la vamos a vender porque no la creemos. Eh, ¿me pude una cervecina? Sí. Sin ganas, ¿eh que sí? Vale. ¿Ya empiezas a descargarlo? Empieza, empieza. Por vosotros.